Y lejos de un alto el fuego en la franja de Gaza, Israel continúa con los ataques, con su asedio. En este caso, atacó nuevamente la zona de Rafah, asesinando a 20 supuestos milicianos de jamás. Así lo informó el ejército israelí este jueves, que en el último día asesinó a una veintena de supuestos combatientes de las milicias palestinas de Gaza, lideradas justamente por el grupo Islamita, en la ciudad a la que hacíamos mención en Rafah, extremo meridional de la franja. En una actividad terrestre y aérea combinada en la zona de Rafah, se identificaron y eliminaron aproximadamente 20 terroristas que representaban una amenaza para las tropas, que también desmantelaron una estructura que contenía un túnel. Esto indicó un comunicado castrense por parte de Israel. En la zona de Jan Yunis, también en el sur, y donde el ejército ha ordenado esta semana nuevas evacuaciones de civiles, las tropas terrestres y la Fuerza Aérea también eliminaron a varios terroristas que operaban dentro de un supuesto almacén de armas de jamás. En un ataque adicional, la Fuerza Aérea eliminó a un terrorista de nivel táctico de la yihad islámica, responsable de disparar proyectiles hacia las tropas y territorio israelí. Esto es lo que expresó el ejército israelí.